Me parece que lo que genera el teatro es la visión de una persona sobre aquello que vive y la posibilidad de decir esto no es así solamente, esto puede ser también de esta manera. Justamente lo que más amo yo del teatro es que sea un arte colectivo, digamos. El teatro a mí me rescata de ser una persona antisocial, encerrada, que no quisiera ver a nadie en el mundo y estaría muriéndome en una cabaña en medio de la Sierra de Córdoba con un chancho. ¿Qué pasaría si tuviéramos libertad de hacer la obra? Que no hay límite de plata, no hay límite de nada. Me parece que no sé si haría una obra. Me parece que hay algo en esa limitación que va encauzando.